Hola, me llamo Emily. Buenavidos a mi programa de cocinar. También quisiera presentarles a cara mi asistiente. Hoy yo voy a prepararles guacamole. Es un aprovido de México. Es sabroso. Lava los manos. Limpia la mesa. Saca los ingredientes. Pon la pulpa de avocado y jugo de limón en una olla. Arregla, salsa boya y pimienta la mezcla. Arregla las cebollas, los tomates, el cilantro y el ojo. Ande una cuchara de jugo de limón. Debo reposar a temperatura ambiente durante una hora. Decorar la mesa. Cerver cuándo hayas terminado. Buen delicioso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.